¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Aquí estoy leyendo un nuevo video sobre Yu-Gi-Oh! Con la nueva sorpresa que tenemos, actualización nueva en el mundo de los Doom Y como anfitrión, pueden ver Pegasus ¿Qué sorpresas trae este monólogo? Van a ver, miren, estas son, entramos acá Van a ver, miren, por 300 puntos, ganas estas gemitas, las puedes cambiar con el cambia cartas Por lo que más me gustó, es que con 90 mil puntos, tienen esta carta que es muy buena, ya la probé Está súper chido, chido, se me va a ganar Luego Con 3 mil, 3 mil, 3 mil 500 puntos, 350 mil puntos La verdad que hayan renunciado, recibieron esa carta ¡Qué bacán! Y esta que viene aquí es increíble Pero con 1.200.000 puntos El Dragon Tomb de la Ojo Azul ¡Qué bacán esta carta, está bacán! Bueno, mi gente, eso ya puede haber venido esta vez Me despido No sigo antes Deseo es como fue Y voy a la batalla con Pegasus, ¿no? Me voy a comprar Para chicos, hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.